Vamos a bailar uno de los temas bonitos, de esos temas que les encantan a todos y cada uno de ustedes en esta gran ocasión, claro que sí. Vamos a ponerles otro de los temas bonitos, esencialmente para saludar, hacer bailar a tantos amigos y amigas que nos están acompañando en este super programa especial de hoy. Hoy en esta noche queremos agradecer de antemano la invitación que nos hacen para estar con todos y cada uno de ustedes, claro que sí. Y de verdad, esta noche queremos saludar al nuevo proyecto sonidero que ya está con nosotros en este super programa especial de hoy. Ya me chingaron un disco contador aguillón tan rápido, me carga la viejita. Bueno, vamos a abrir paso a uno de los grandes temas bonitos, uno de esos temas de colección que queremos poner esencialmente para toda mi gente linda que nos está acompañando. Este tema les encanta mucho a todos los organizadores, vamos a complacerlos a todos ellos y a toda la gente linda que nos está acompañando. Vamos a abrir una rueda grande porque este tema es uno de los temas consentidos de todos aquellos que tenemos la oportunidad de tener este LP. Vamos a bailar ese tema para los vagos y tocha la banda que nos está acompañando. Algo sabroso, ¿qué dice? Vamos a bailar ese tema para los vagos y tocha la banda que nos está acompañando. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Anda! ¡Vamos a abrir un saludo a Santana hasta el hospital Mecabla! ¡Otra vez! ¡Chiquilín! ¡Chiquilín! ¡Más a mi niño nos baila como puedas! ¡Pero baila! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 Wallace Y sus cuatro novias Ah no, perdón Son tres Ahí va Eso Venga Saludos a Norma Toda la gente de Volcay Ah, de Onoyuca Ándale pues Ah caray Y esa monja ¿Quién es? Oh my God ¿Quién es la monja? Llegó la monja Eso ¿Quién es la monja contador? Tenías que ser Tenías que ser Omarcito de Cuba Oh my God Vámonos Enrique No Marcito No hay quien te gane Mi niño Ánimo Llegó Marcito de Cuba Yeah Hasta la chofera resignada Esta noche Román Ánimo Primo Reyes Julio de Tepalcapa Hermanos Contreras Viruchito mi niño Hasta los sobrines del artista El artista El artista Ay si compadre Ya voy a empezar a trabajar Che guapo Se me hace que es Mandilón el guapo Ahí le va Vamos a verla sabroso Los aferrados Desde la ermita Zaragoza El burritas Sin pelirroja Esas rolas enloquecen al negemaniánico y a Román Ya llegó el sonido mixtal Llegó Daniel Ánimo Ánimo Jala viejo Jala 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 Bienvenidos al aniversario De mis nuevos ahijados Esta noche Esta noche Jala 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 Allí está Ya está presente mi chamaco El calzón Amistad Rumbera Esta noche Omarcito de Cuba Llegó el peluches de Nixlalpa Para sonido Perla Matancera Otro cachito para que siga bailando Venga, venga Venga Vámonos Ríquez Bienvenidos al 26 aniversario de mis ahijados Un saludo especial a los vagos Yeah Valle de Chalco presente el calzón y su esposa Zoe Llegó mi niña Zoe Monta mi chamaco Alan Monta mi chamaco Alan Ya va Échale mi niño Ánimo Ahí está presente ya Mi chamaco es calzón Amistad Rumbera Como dice Para mi niño el vampiro Venga para mis dos pequeñas nenas Tanae Y Anita Y de De parte de su papi El famosísimo Burro Toda la gente de Nixlalpa Sí señor Ellos son de que maniáticos de coraza ¡Hala Diego! ¡Hala! ¡Handa el gemelo del sabor! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hala dices! ¡Hala! ¡Anda el Ivancito! ¡Ahí le va! Toda la familia Pichardo Allí en Vallejo Presente el Ivancito El Pelón Siempre en la que hayan cinco estrellas Super Reggae ¡Ahí va! Venga para mi carnalito Pablito Javis Organización Perpap Santa Cruz de Oloyuca ¡Ay no más! Organización Manda Maldita Coyotecumbia ¿Dónde están los muerdemanos? ¡Yepa! ¡Blanca papá papá! ¡Ánimo trailero! ¡Ánimo! ¡Cómo dicen! ¡Los paniques! ¡Para Club Nueva York! ¡Mi quinceañera consentida! ¡Ánimo! ¡Toda la gente que está con nosotros de Zumpansmo! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ahí va! ¡Échale guás! ¡Échale guás! ¡Ánimo! ¡Así se baila señores! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor esta noche! ¡Vay no más! ¡Venga para el Osiris! ¡Para Armando! ¡Y todas las bandas de 200! ¡Esta noche! ¡Venga! Otro cachito, otro cachito, otro cachito, otro cachito, otro cachito! ¡Ay no pa! ¡Jala Diego! ¡Jala! ¡Ahí la va! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video